Queridos Watsons, esta noche nos ha convocado la Organización Internacional Nueva Crohnans para que sigamos las pistas de un conocido por todos, absolutamente por todos, los de aquí presentes y los que no están presentes aquí también. Su nombre es El Dolor. Hablamos de mis últimas investigaciones. Es posible que nos estemos confundiendo en sus intenciones, que tal vez no sea ese mal amigo al que todos queremos fichar de nuestras vidas. Y para hablar sobre ello y darnos un poco de luz sobre este tema, no voy a ser yo quien hable sobre él, sino que tengo el gusto de presentar a dos personas vocacionales. Tenemos al jurista, a un amante de la ley como yo, él es Daniel Iglesias. Adelante, por favor. Y tenemos a un médico a la que, por cierto, nos veo por aquí, porque probablemente esté despisada, como siempre. Estoy aquí, estoy aquí. Muy buenas tardes, ya es una broma. Daniel y yo, además de compartir esa vocación, la vocación de tratar de buscar la verdad que hay en las cosas con nuestro querido amigo Xerro, vamos a intentar hoy dar un poco de luz a este tema que a todos, imagino, nos interesa por la cuenta que nos trae y cómo nos trae. Así que, bueno, si más, les dejo con él, mi compañero. Y adelante, campeón. Bueno, después de esta presentación tan peculiar... Nunca me había presentado así, ¿crees? Sí. Ahora más. Bueno, cuando Isabel y yo nos estábamos planteando el tema del dolor, creo que lo primero en lo que convenimos es que, evidentemente, el dolor no es algo nuevo, sino que es algo consustancial a la naturaleza humana, es algo propio del ser humano. Yo diría que el tema del dolor, depende de cómo lo enfoquemos, puede ser una cosa u otra. ¿Vale? Entonces pensamos, vamos a hacer un pequeño viaje al pasado para obtener algunas claves que nos sirvan para el futuro. Y inmediatamente nos fuimos a Oriente. En Oriente tenemos una forma de pensamiento muy antigua, estamos hablando del siglo V a.C. de un personaje muy especial al que nosotros conocemos como Buda. Yo os voy a pedir un favor. Cuando decimos Buda, muchas veces lo que nos viene a la mente son esos imanes de frigorífico, de un señor dorado y rellenito con una bolsa de monedas, ¿no? Lo evito, ¿no? Que dicen, cómpralo, que da buena suerte. No. Buda no tiene nada que ver con eso. Eso es una superstición. La filosofía tiene poco de superstición, si me permitís que os diga algo así. Bueno, Buda es un personaje muy especial, ya sabéis que funde el budismo, que hoy en día es una religión, una religión mayoritaria, pero que nace como una filosofía. Esto es curioso, porque tiene una cantidad de elementos prácticos para conocernos, para trabajar con nosotros mismos y con los demás muy interesantes. Por supuesto, uno de esos elementos es el dolor. Bueno, en antiguo Pali, que es una antigua adecua inda, el dolor se llamaba, bueno, se llamaba, existía un término para el dolor que es algo así como el duka. Sí. Es algo así como el duka. El duka, aunque en occidente lo hemos traducido como dolor, como sufrimiento, fijaros que palabra tan terrible, ¿no? El duka tiene mucho significado. El duka significa también inconformidad, intranquilidad, insatisfacción vital, sed, me encanta este significado, incluso angustia existencial. Pero bueno, no nos adelantamos, vamos a empezar con Buda. Ya sabéis que como fue un personaje tan especial, Buda, no sabemos exactamente los hechos históricos que rodean su vida. Se sabe algo, pero se mezcla lo histórico con lo legendario, ¿no? Lo que dice la leyenda de la vida de Buda es que era un príncipe del antiguo reino hindú y que para que siguiera siendo inocente, para que no conociese el mal, su padre lo había rodeado de todo lo más bello que podía dentro de los muros de palacio. Las compañías, los jardines, estaba con la música, todo era lo más bello posible, hasta su juventud. Estaba como encerrado en una jaula dorada, pero llega un momento en que Buda siente con un irrefrenable deseo de salir, de ver qué pasa fuera de los muros. Claro, su padre se da cuenta del rey y lo que hace es eliminar en la medida de lo posible, alrededor del palacio, todo lo que fuera feo. La mendicidad, la pobreza, etcétera, etcétera. Buda sale en su carro, lo lleva a su cochero y hay algunas cositas que se le habían escapado a su padre y que Buda encuentra. Primero encuentra a un enfermo, él no conocía la enfermedad. Después encuentra a un anciano, como era joven y fuerte tampoco conocía lo que era envejecer. Y por último encuentra un funeral que se dirigía hacia el gángel, tampoco sabía lo que era la muerte. Y esto le produce un impacto fortísimo porque no entiende por qué, por qué tenemos que pasar por ahí, por qué tenemos que experimentar ese dolor, por qué eso es parte de la vida. ¿Sabéis cuál fue la reacción de Buda? Lo dejó tú. Se fue del palacio, abandonó su lujosa vida, su familia y se dedicó a mendigar por la India. Hasta que, después de mucha experiencia, el mito de la vida de Buda es muy larga, y podéis leerlo, o podéis apuntar al curso de filosofía, lo que queráis, que lo tratamos detalladamente. Después de mucha experiencia, llega un momento en que se da cuenta de que no vale ni lo uno ni lo otro. No vale ni entregarse a los lujos y a todos los valores materiales, ni vale tampoco abandonarse hasta el punto de estar a punto de morir. Ni la riqueza ni la pobreza, hay que encontrar un término medio, algo más armónico, algo más equilibrado. ¿Vale? Y así... Tranquilidad, el dolor es parte de la vida. Y así es como el Buda desarrolla toda una teoría sobre el dolor, pero no sobre el dolor como algo que debemos aceptar y resignarnos a él, sino como una herramienta que podemos utilizar para ser mejores, para crecer un poco, para tener un desarrollo interior más fuerte. Por eso decía lo del enfoque. El dolor está... Ahora, ¿cómo lo enfocamos? Fijaos, la palabra duka es tan amplia que encierra muchísimas formas de dolor. En concreto, en la India se hablan de tres formas de dolor que a mí me han parecido bastante curiosas. El primero es el duka como tal. Es decir, el dolor físico ordinario. Ese dolor que cuando nos levantamos en medio de la noche para ir al baño y nos damos un golpe con la cómoda del pasillo, nos hace gritar o apretar los dientes. Ese dolor que todo... Por cierto, que leí un tuit divertidísimo del otro día que decía La única función de... Tú me lo rebacidá. Tú como filomérico. La única función de los dedos meñiques es detectar la esquina de los muertes en la oscuridad. Bueno, fuera de duda, broma. El duka es el dolor físico, el dolor ordinario. Un golpe nos duele. Una caída nos duele. Luego hay un dolor un poquito más sutil. Un dolor de corte más psicológico. Que es lo que ellos llamaban el viparinama. Viparinama es el dolor que experimentamos con la pérdida o el cambio. ¿Os habéis dado cuenta cuando tenemos apego a algo y lo perdemos lo que duele? Sea una cosa, sea una situación, sea una posibilidad o sea una persona incluso. Es muy duro. No siempre sabemos reaccionar ante la pérdida o el alejamiento de eso que queremos o que deseamos, ¿no? Esto es un tema que han tratado todas las escuelas de filosofía desde muy, muy, muy antiguo. Y que debe tener una importante porque lo estamos tratando todavía aquí hoy. Y luego hay un dolor que yo no llamaría exactamente dolor, que es el más profundo de todos, que se llama samskara. Que es la angustia existencial. Eso que es consustancial al ser humano. El preguntarse quién soy yo, qué sentido tiene mi vida y no encontrar una respuesta. Esto nos genera como una insatisfacción vital, ¿no? Eso es samskara. Lo que dice el budismo es que como no sabemos aceptar que este dolor o estos dolores son parte de nuestra vida, digamos que no sabemos reaccionar. Y las reacciones típicas, más o menos, son tres. Que ellos llamaban los tres venenos o los tres tormentos. Y que están representados cada uno por un animal. Hay un tipo de reacción que es la aversión o el odio. Está representada por el jabalí, ¿no? Que arremete contra todo. La aversión o el odio a lo que no nos gusta, a lo que no queremos pasar, a lo que no queremos enfrentar. Huimos de eso. Esto a veces también nos lleva a un problema y es que como a medida, a menudo estamos prejuzgando, nunca llegamos a conocer del todo las cosas. Es un límite, es una barrera, es una limitación que no nos deja avanzar más allá. Otra posible reacción es el aferramiento o avaricia. Es decir, quiero tener conmigo siempre, para siempre, lo que me gusta a mí. ¿No? Y a medida que lo quiero, y lo quiero más, y no ceso en ese deseo, se convierte en verdadera avaricia, ¿no? Por eso, yo creo que por eso está representado por el gallo. Ya habéis visto el carácter que tienen los gallos. Son los dueños de todas las gallinas del corral, ¿no? Así, ¿no? Todo para mí, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Y luego hay una tercera reacción que es esa angustia que decíamos por la ignorancia. Es decir, si yo no tengo un sentido de la vida, si todo me parece falso, si todo me parece mentira, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago con mi vida? Yo creo que no son simplemente teorías. Es decir, algunos cuando estoy hablando hacéis así, muy disimuladamente con la cabeza timidillo. Creo que porque os reconoceréis en alguna de estas posturas, yo me he reconocido. No en una de las tres. No en una de las tres. Pero voy a decir una cosa. Afortunadamente para la tercera yo he encontrado la filosofía que me parece una herramienta utilísima de trabajo. Bueno, lo que os decía, ¿no? Crisis existencial de un budista. ¿Qué estoy haciendo con mis vidas? Ya sabéis que en el budismo la reencarnación, las teorías del Dharma y el karma son algo natural, son algo normal, ¿no? Seguramente si fuéramos a la India le dijéramos a alguien, la reencarnación es una tontería. Nos miraría asombrados. Hay una gran parte de la humanidad y desde hace muchísimo tiempo se ha hablado de esto. Quizá tiene algo que ver, quizá tiene algo que ver con la evolución interior del ser humano. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Vamos a hacer otro viajecillo. Vamos a venirnos de Oriente hacia Occidente. Mirá, podríamos hablar de filósofos de la talla de Platón, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que es el filósofo por excelencia en Occidente. Pero hemos decidido coger los estoicos porque son una escuela de filosofía muy, muy práctica. Se alejan mucho de lo puramente teórico y se acercan bastante a los elementos cotidianos que tenemos que tratar. Además, os voy a decir una cosa. Empezó allá por el siglo V a.C. y el culmen es entre el siglo II, III y III. Estamos hablando de escuelas de filosofía de 600 años. A ver qué institución moderna dura 600 años prácticamente inalterada. Y, además, es una corriente muy, muy ecléctica. Hubo de todo. De hecho, entre los máximos exponentes está Marco Orenio, que fue un emperador, y Epicteto, que era hispano, por cierto, y que fue un esclavo. Precisamente con Epicteto hay una anécdota muy, muy simpática. Que dice que en una ocasión su amo le dio una paliza. Y cuando estaba el pobre herido le dijo Más tonto eres tú. Más tonto eres tú. Claro, en vez de tener un esclavo útil, tiene un esclavo inútil. Lo cierto, dicen, es que lo dejo cojo. Lo dejo cojo de esa paliza. Pero fijaros qué mente hay que tener y qué ser humano hay que hacer para, en vez de quejarse, decirle el que sale perdiendo eres tú. También vamos a ver algo de Epicteto. Siento que no podamos profundizar muy en detalle, pero bueno, ya sabéis el formato de esta actividad. Por eso os he instado al principio a hacer el curso de filosofía. Y los que lo habéis hecho ya conocéis perfectamente estas corrientes filosóficas, con lo cual os habéis familiarizado con ellas. Ahí tenéis una foto de Seneca que es otro de los grandes estoicos. Bueno, vamos a ver. En realidad a mí me llama mucho la atención que habiendo tanta distancia entre una y otra corriente y a veces varios siglos en medio, las preguntas y las respuestas no son muy distintas. Yo siempre digo lo mismo. Un chino de hace miles de años tendría preguntas muy diferentes a nosotros. Las características culturales cambiarán, el momento cambiará, muchos paradigmas cambiarán, pero en lo interior no sé yo si habría muchas diferencias. Se me antoja que no, pero bueno, esto sería una respuesta que cada uno debe recordar. ¿Por qué sufrimos? Algunos factores que nos hacen sufrir, algunos factores que nos hacen sentir ese dolor. Primero, no conocemos las leyes de la vida. Como decía el budismo también. No conocemos el sentido de la vida, ni de nuestra vida, ni de la vida de los demás. Entonces vamos dando palos de ciego. ¿Os dais cuenta? La típica, esta típica frase maledicente, ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Los troicos también tenían una explicación para esto. Ahora la veremos. Luego, no aceptamos las propias sombras. Es que no gusta. A nadie le gusta entrar... Yo le llamo el desván interior, ¿no? Porque cuando abres la puerta te encuentras tela, araña, desorden, humedad, cajas llenas de polvo. No gusta abrir esas puertas y mirar dentro del desván interior por lo que nos podemos encontrar. Pero lo cierto, lo cierto es que si queremos empezar a trabajar con nosotros mismos, si queremos dar un paso hacia delante, tenemos que aceptar lo que tenemos. Tenemos que saber de dónde nos dirigimos. Repito, no es resignación. No se trata de decir esto es lo que tengo, con esto me quedo. Creo que no hay peor excusa, filosóficamente hablando, que la de yo soy así. Es como una sentencia, ¿no? Yo soy así, soy perezoso. Bueno, pues hay una cosa contra la pereza, que es la voluntad. Soy... yo qué sé, algo que se os ocurra. Antipático. Bueno, pues desarrollo un poco de simpatía. ¿Me comprendéis? No hay ningún defecto que no se pueda combatir con una virtud. Y esto es algo que también mirad en la historia. ¿Qué pasa? Que como ni sabemos muchas veces el lugar que ocupamos en la vida, ni nos aceptamos, ni aceptamos a los demás, en una actitud interior que es la rebelión contra nosotros mismos. No nos gustamos. Nos molestamos. Pero también hacia el exterior nos molestan los demás. Las críticas. Es que es más fácil ver en la caja en el ojo ajeno que en el propio. Y entonces pensamos, es que fulanito es un egoísta. Habría que ver cuánto egoísmo tengo yo en mí mismo. Que fulanito tiene un mal carácter. Habría que ver cómo es mi carácter en cada momento del día. Y por último, y esto es algo que coincide de pleno con el budismo, es el apego a lo que nos rodea. Estamos tan apegados a lo que nos rodea que cuando se pierde algo, cuando hay un cambio, entramos en shock. Os voy a leer una frase, precisamente de Epicteto. Veréis qué buena. Dice, Ante cada una de las cosas que te alegran o que sientas hacia él en dirección, date cuenta de lo que verdaderamente son. Comenzando por las más insignificantes. Así, por ejemplo, si estimas una vasija de barro, no dejes de decirte que es simplemente una vasija de barro. Y el día que se rompa, no sentirás dolor. Si es un ser querido en quien depositas tu amor, repítete frecuentemente que amas a un ser mortal, con objeto de que si un día ya no está, o la muerte se lo lleva, tu pesar sea mucho menor. Qué bueno, ¿no? Y qué duro también. Donde dice una vasija de barro, dice un coche, una casa, una pareja... ¿Me comprendéis? Bueno, hasta estos problemillas, la filosofía histórica nos propone alguna solución. ¿Cómo voy a decir? Nos propone alguna solución. Si tenemos que encontrar el sentido de la vida, si tenemos que encontrar el lugar que ocupamos en la vida, tenemos que aprender a leer en la vida. Tenemos que aprender a interpretar la vida, a conocer sus leyes. Para ello hay dos grandes leyes que mueven todo lo que sucede, que son la necesidad y la finalidad. Es decir, por qué suceden las cosas y para qué suceden. Desde este punto de vista, si empezamos a darnos cuenta, quizás, de que no tenemos problemas, sino circunstancias que nos ponen a prueba... La experiencia. La experiencia sería el fruto de esas circunstancias, de pasar por esas circunstancias. Entonces, quizás, nos daremos... Quizás nuestra vida dé un cambio, un giro. Al variar nuestra perspectiva, seguramente también variarán los acontecimientos. A mí siempre me encantaron estas dos leyes. Hay que buscar el porqué de las cosas y hay que buscar el para qué, para qué sirve el sentido. Y encontrar sus causas, como decía. El que se acerca a las causas de las cosas, el que va rascando un poquito y va encontrando respuestas en la vida, se va acercando poco a poco a la sabiduría. Filosofía es eso. Es amor a la sabiduría, es la búsqueda de la sabiduría, del conocimiento, del saber. No para saber más porque así soy más listo, sino para acercarte un poco más, para entender un poco más, para comprender a uno y a lo que nos rodea. El que alcanza la sabiduría, decían los estoicos, que alcanza la ataraxia, que es como un estado de serenidad. Porque ya los acontecimientos no le perturban de igual forma. Aceptar los defectos y combatirlos con las virtudes, evidentemente. Y, por último, y esto es muy de pícteto también, entender que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Esto nos hace sufrir muchísimo. A menudo estamos intentando cambiar lo que no depende de nosotros. No lo podemos hacer. Aceptar esta circunstancia nos puede dar una alegría cotidiana de que no todo está en nuestra mano. Los británicos, que son así tan particulares, en esta filosofía tan particular que tienen, tienen un dicho que dice si algo se puede cambiar, ¿por qué te afliges? Si algo no se puede cambiar, ¿por qué te afliges? Es decir, ¿puedes cambiarlo? Cámbialo. No puedes cambiarlo. ¿Aceptarlo? ¿Vale? Ya. No, estoy hablando con lo que acabas de decir. Pensé que me estabas cortando. Realmente se parece muchísimo, muchísimo a lo que dijo el Buda. El Buda habló de cuatro grandes verdades. Esas cuatro grandes verdades, grandes, decimos grandes y cuando las decimos la gente dice, ah, pues sí, pues claro. Sí, parecen de perogruyo, pero hasta que uno no las pone en práctica, hasta que uno no se aleja de la teoría y la empieza a utilizar en su vida, no se da cuenta de lo útiles que son. El Buda dijo, uno, en la vida hay dolor. Esto es así. Es un elemento que nos acompaña a toda la vida. Dos, la causa de ese dolor es que nos apegamos a lo transitorio. Y lo transitorio transita. Llega, está y se va. ¿Me comprendéis? Eso es como querer quedarnos con un trozo de carretera, siempre el mismo trozo, el mismo kilómetro. Yo del kilómetro 25 al 26 no me muevo. Pues nunca avanzamos. Y hay que avanzar para llegar a una meta, ¿no? Tres. ¿Cómo podemos superar ese dolor? Pues entendiendo que lo transitorio pasará, pero que hay determinadas cosas dunaderas, permanentes, que sí que podemos buscar. Antes os decía que la reencarnación está en el corazón mismo de esta filosofía. Entonces, para ellos, lo único que nos llevamos de vida a vida, son las experiencias, como decía este chico, son las experiencias que hemos grabado a fuego en nuestra alma. No lo recuerdo. No si me enfadé, o me peleé, o me alegré, o me reí. Sino las experiencias, las enseñanzas, lo que hemos extraído de cada momento, de cada situación. Y en eso el dolor es una herramienta utilísima. Porque, decidme la verdad, ¿cuándo habéis aprendido más de la vida? ¿Cuándo estabais placenteramente? ¿O cuando ha llegado un momento convulso y habéis dicho, ostras, aquí pasa algo? Yo creo que Isa, como filomédico, nos puede decir que el dolor es un síntoma de algo, ¿no? Con lo cual, si le duele, es que algo pasa. Ahora conozco eso, ¿no? Y, al final, el punto cuatro, la cuarta verdad, Buda dice, tenemos toda una serie de herramientas para trabajar eso. Eso es lo que llaman el óctuple, o el noble óctuple sendero, ¿no? Son como ocho pautas que da el Buda. Yo me he quedado con alguna. Os lo vuelvo a decir. Tercer eslogan publicitario. Si queréis profundizar, curso de filosofía. Pero, yo me he quedado con alguna. A mí me llama la atención que él habla de... Él dice rectas. Ya sabéis que el lenguaje es decir buenas. Buenas palabras. Buenas acciones. Buenas intenciones. Buenos pensamientos. Esto es lo que nos ayuda a formarnos nosotros mismos y a ayudar al mundo en que vivimos. Buenas palabras. Es decir... ¿Recordáis esa frase de Beethoven? Pues no. Si lo que vas a decir no mejora el silencio, no lo digas. Buenas acciones. Qué duda cabe que hace el mundo un poquito mejor cualquier acción generosa, cualquier acción altruista. Y no hace ser mejores a lo más. Aunque a veces no nos guste. Aunque a veces huyamos de lo que no nos gusta. Pero a veces todos hacemos algo por deber o por amor, más allá de que nos plazca o no nos plazca, ¿no? Buenas intenciones. Es que las cosas no son lo que parecen. Son lo que son en el corazón. Un acto puede parecer extremadamente bueno o malo, pero ¿qué intención hay detrás? O buenos pensamientos. Algunas veces decimos, bueno, mientras no lo diga o no se me note, no pasa nada. Pero sí pasa. Está en la mente. Es un tipo de dolor. Las dudas, las incertidumbres, los pensamientos venenosos, circulares. Son un tipo de dolor. Están en su propio plano y están funcionando. Y actúan sobre nosotros y actúan sobre los problemas. Así que... Si queréis, yo creo que esa nos va a traer un poco más al presente después de este viaje al pasado. Pero creo que es algo que tenemos que plantearnos con seriedad. Sin ser trascos, pero con seriedad. ¿Qué cosas me duelen? ¿Cómo las puedo mejorar? ¿Qué puedo poner de mi mano? ¿No? A ver si esa nos da un consejillo práctico cercano para trabajar en eso. No sé. Bueno, suscribiendo absolutamente todo lo que ha contado Daniel, acerca de estos grandísimos maestros del pasado, ¿verdad? A mí me ha tocado dar algunos enfoques interesantes sobre el pensamiento moderno que existe hoy en día. Y bueno, no es de extrañar, ¿no? Que en esta época materialista que nos ha tocado vivir, materialista ya hace siglos de hecho, pues hablemos un poco sobre el dolor físico, ¿no? Sin embargo, tenemos que reconocer que, afortunadamente, los paradigmas, las ideas, van poquito a poco cambiando. Y que se van tomando como ciertas, por fin, realidades sutiles. Realidades que no podemos demostrar ni siquiera enfíricamente, ¿no? De manera física. Por esa razón, creo que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, o sea, hay una Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es un tema importante para nosotros, ha llegado a la siguiente definición acerca del dolor. ¿Qué dice la Asociación Internacional que es el dolor? Dice que es una experiencia emocional, emocional, desagradable, asociada a daño corporal real o potencial. Creo que es una definición bien interesante, porque pone de manifiesto el que el componente emocional es importantísimo, ¿no? Pero, fijaos en la palabra potencial, ¿no? Puede haber daño físico o puede ser un daño futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que la emoción es previa al daño físico, ¿vale? Podemos decir que la emoción es previa a la enfermedad cuando nos puede, ¿no? El cuerpo físico. Y bueno, hoy en día sabemos muchas cosas acerca de la fisiología y cómo se produce el dolor, por eso los fenómenos físicos y químicos, ¿no?, que están involucrados. Lo importante aquí es saber que el dolor, entonces, no es una sensación física, sino mental. Esa es la razón por la que, ante un mismo estímulo doloroso, ante un mismo daño, ni siquiera dos personas van a tener la misma reacción, ¿no? El dolor lo podemos describir de tantas maneras como personas somos o lo parecemos, ¿no? Pincha, escuece, oprime, agobia, asusta, arde. ¿Por qué se da esto? En realidad, los mecanismos son los siguientes. Entonces, el cerebro recibe datos de daño, de mortalidad, que llamamos, ¿no? ¿Esto es el láser? Sí. ¿No? Está quemando aquí esta pobre señora. Y que llegan, llegan al cerebro, y el cerebro los analiza. Los clasifica, los dosifica. Y en función de nuestra genética, nuestro componente físico, por ejemplo. ¿Qué componentes físicos influyen aquí? Sabemos que esta gente que tiene las endorfinas, un nivel de endorfinas más alto, por ejemplo, gente más feliz, tiene más resistencia al dolor. Y eso también es una capacitación, una capacitación genética con la que podemos venir. Además, otros factores que van a tener, van a ver si involucrados en esta gestión del dolor, y cómo construyo yo mi concepto del dolor, es la experiencia que tenemos. Nuestra experiencia primaria. Nuestro aprendizaje. De niños, en la infancia, nosotros somos miedosos por naturaleza. Somos cautelosos. Todo nos asusta, todo nos da miedo por desconocido que es. Incluso la oscuridad, ¿no? Pero conforme vamos creciendo, conforme vamos experimentando, somos capaces de ir detectando las amenazas, clasificándolas, dosificándolas, y viendo qué es peligroso y qué no. Como el ejemplo que ponía de la oscuridad. Esto nos demuestra una vez más la gran importancia que tiene y relación entre el mundo psicológico, el mundo emocional, mental, y el cuerpo trisífono. Este es un tema que ha interesado a los médicos desde bien antiguo. Podemos irnos al padre de la medicina, el gran hipócrata, desde el siglo V a.C., que ya relacionaba diferentes caracteres o formas de ser con diferentes o concretas maneras de enfermar. Y, por ejemplo, Galeno, también del siglo I, decía las mujeres, aquellas mujeres afectadas de melancolía, tienen más facilidad de padecer cáncer de mamá. Sin embargo, pasa el tiempo, nos partemos en una Edad Media, en el oscurantismo, nos vamos materializando nuestro pensamiento y todo esto se olvida con tiempo. Pero la luz se va haciendo, como decía al principio, y es a partir de los años 30, con más fuerza a partir de los años 70, cuando la llamada medicina psicosomática es capaz de hallar, de encontrar, la relación que hay entre el mundo psicológico, puede mostrarla, quiere decir, entre el mundo psicológico y el físico. ¿Cómo lo hace? Coge una muestra de miles de pacientes a los que estudia y observan ellos cuáles se parecen, de una enfermedad concreta, ¿vale? Observa qué perfil, qué característica comparten en su psique. De esta manera, lo que ocurre es lo siguiente. De esta manera, lo que obtenemos es lo siguiente. Nos dice, ¿cómo podemos saber o entender que una idea o una emoción va a tener relación o va a impactar en nuestra materia enfermándola? Según esa teoría nos dice que la enfermedad se produce por un impacto psicológico, un trauma, un poco tipo freudiano, ¿no? Que impacta en nuestro cerebro en un área cerebral concreta, concreta según la emoción que estemos teniendo, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, si tengo miedo a la muerte, pues va a impactar en un área cerebral concreta. Si tengo una separación mal gestionada de un ser querido, pues va a impactar en otra área cerebral, ¿no? Entonces, lo que se pudo ver y por lo que se pudo experimentar es... A todos estos pacientes se les realizó un escáner o un ataque, ¿no? En la que se observaban unas lesiones que aparecían como unos anillos concéntricos. Y a través de esa lesión, lo que podemos ver es que el área que dirige esa parte del cerebro es la que va a verse afectada. Nosotros sabemos perfectamente qué áreas dirige el cerebro, ¿no? Esto se llama el mapeo central. Es lo que el lóbulo frontal dirige nuestra personalidad o el occipital, nuestra visión. Entonces, en función de dónde haya impactado o qué emoción hayamos tenido, vamos a tener una lesión en un lugar concreto del cerebro y va a ser un órgano concreto del que va a enfermar. Se llama órgano diana. ¿Me explico? Si no, vuelvo a intentarlo, ¿sí? ¿Organo diana? Órgano diana. Órgano del que va a enfermar, ¿no? Entonces, nos encontramos aquí ante algo muy alucinante, ¿no? Y es que vamos a ser capaces de, a través del órgano diana, del órgano que está lesionado en nuestro cuerpo, poder llegar o deducir cuál ha sido la causa que lo ha producido, se ha producido esta lesión, este dolor, y poder corregir esta causa que la vamos a encontrar siempre en una idea o emoción incorrecta, en una actitud incorrecta ante la vida. ¿Qué puede ser una actitud incorrecta? Una actitud incorrecta, según Platón, por ejemplo, diría que la enfermedad se produce cuando no obedecemos a los designios de nuestra alma. O según el gran Paracelso, ese médico suizo relacentista, decía que la enfermedad se produce cuando no obedecemos a la ley universal, a la ley natural, cuando no obedecemos a la ley que rige nuestra parte inmortal. Y me gustaría leer unas palabras del Dr. Bach, a quien admiro muchísimo, que no recomiendo alguna lectura como cura de a ti mismo, que decía que la enfermedad es, en esencia, él fue quien desarrolló todo el sistema de las flores de Bach, que igual lo suena, hay mucha gente que da hoy en día que las toma. Y mi experiencia realmente es que en lo psicológico es lo que mejor funciona. Entonces, decía el Dr. Eduardo, la enfermedad es, en esencia, el resultado de un conflicto entre el alma y la mente y no se radicará sino un esfuerzo espiritual y mental. Estos esfuerzos, si se hacen con una correcta comprensión, pueden curar y prevenir la enfermedad eliminando los factores básicos que son su causa original. Ningún esfuerzo, dirigido solamente al cuerpo, puede hacer algo más que reparar el daño superficialmente. Y no hay real curación en ello, ya que la causa está todavía vigente y en cualquier momento puede aparecer otra vez, aunque sea de otra forma. Si no mejoramos, corregimos esa causa emocional o mental o espiritual, vamos a poner un parche. En realidad tomarnos un ibuprofeno, tomarnos una pastilla, nos puede aliviar, no digo que no la tomemos, no digo que no la hagamos, pero con calma, en realidad el dolor va a ser necesario para hacernos ver tantas cosas sobre nosotros mismos. Entonces, teniendo en cuenta esto que lo que venimos hablando, voy a poner algunos ejemplos, acertarles dolores que podemos padecer en el cuerpo, para que tratemos de buscar en nosotros mismos cuál puede ser la actitud incorrecta que estoy teniendo. Porque muchas veces nos vemos perdidísimos, ¿no? Y si hay que ver esta migraña que no hay manera de se me quite, ya es para mí para siempre, eso de ya es para mí para siempre, cuando la gente dice eso es como lo que has dicho tú, yo es que soy así. De ahí a si no, conocemos las soluciones porque aún no sabemos, no sabemos cómo hacerlo, pero solución siempre tenemos. Para las cosas. Empezar por los huesos. ¿A quién de aquí no le duelen los huesos? Algunos, ¿no? Pero mucha gente joven, varones, normalmente el más típico de nosotras, las mujeres. Los huesos igual que son el soporte de nuestro cuerpo físico, nuestra seguridad, en psicosomática representan la seguridad y la confianza en nosotros mismos, nuestra base. Cuando esa seguridad o confianza en nosotros no es correcta, está baja, nuestra autoestima, enferman nuestros huesos y nos duelen. Pero aquí quiero hacer algunas diferencias. Podemos hablar bien sea de artritis, de artrosis, de osteoporosis, de dolores articulares, de tantas cosas que pueden afectar a los huesos. Tienen diferentes matices. La artritis no es lo mismo que artrosis. La artritis aparece a temprana edad o en la juventud y es una inflamación, hay inflamación. En medicina itis quiere decir inflamación. Todo gastritis, pancreatitis, que sepáis que quiere decir que está inflamado, nada más. Entonces, la psicosomática dice que la inflamación lo que representa es cólera, es odio. Por eso, la mayoría de las artritis son enfermedades autoinmunes. Ahora están muy de moda. Las enfermedades autoinmunes son aquellas que están causadas por que nuestras propias defensas, nuestros anticuerpos, se confunden, se han vuelto locos, ha habido algún problema, que hace que vean una amenaza en nuestras células, que empiecen a atacarnos a nosotros mismos. Esto deriva de actitudes autodestructivas, también muy típico de las mujeres. Yo no salgo para nada, debería ser mejor, los demás son mejores que yo y yo no doy la talla. Suena eso, ¿no? Entonces, cuidado a esas actitudes más afirmativas. Artrosis, sin embargo, quiere decir desgaste. En psicosomática hay desesperanza. Aparecen edades más tardías, ya de más mayores, y bueno, lo que crea es un desgaste, el desgaste de los tejidos. Me gustaría ir dando, lo que pasa es que podría ir dando flores, porque os los voy a ir diciendo, porque así conforme vayáis identificando cosas que pasan a vosotras, pues podéis quedaros con ellas o yo os lo digo después. Las artritis van muy bien con holly, y artrosis funciona muy bien la acción de hendian. ¿Hendian? Hendian, o sweet chest. No, sí. También vamos a ver diferencias en la localización, ¿no?, de esos pesos. Vamos a hablar de los hombros. El dolor de hombros puede venir del lado de que no soporto tanto peso. Para mí hay algo y una carga que es demasiado pesada para mí. La columna, por ejemplo, la columna representa nuestro eje. Tiene que ver con alteraciones en nuestra rectitud. A veces que la columna se queda hecha una vara. Lo que llamamos rectificación. O sea, la gente tengo las cervicales rectificadas. Las cervicales, ¿no? Sí. Ah, pero paciente, pero paciente, que tiene el problema. Bueno, entonces, suele darse cuando hay una vigidez mental, una ética demasiado estricta y rígida. Es decir, viene por ahí el problema. Siete cervicales. El problema es lo que podemos buscar en una dificultad, un problema en la comunicación. Si os dais cuenta, se relaciona con lo que en Oriente es el chacral ahí, ¿no? Cervicales, el cuello. Y por eso tenemos que tratar de encontrar un problema nuestro para transmitir nuestro mensaje o para recibir el mensaje. Hay gente que no sabe escuchar, por ejemplo. Y hay gente que no sabe expresar lo que lleva adentro. Me gusta por ahí. La charnela. La charnela es la bisarra. Es esto. Ahí se producen muchas hernias viscales. Ahí se pueden dar problemas de cuando uno siente que está bajo un yugo. Que hay una guillotina bajo la cual está porque no puede hacer lo que quiere. Cuando la voluntad, mi voluntad, es diferente a lo que yo puedo hacer, a mi plasmación, a mi acción. Las lumbares son el apoyo. El apoyo puede ser problemas en la economía, en lo económico, y en la sexualidad también. Las rodillas son un problema de obediencia. Hay algo a lo que me veo obligado a obedecer y con lo que yo no estoy de acuerdo y no me encaja, no lo veo. Los juanetes, el valor de juanetes. Es una desviración de mi camino. Es como un camino frustrado. También se ve en mujeres que quisieran despegarse de su madre y no pueden. Esas madres posesivas y eso. Y bueno, podríamos seguir, por ejemplo... También os voy a dar algunas instrucciones del dígito-puntura, que es el masajear una zona, unos puntos en el cuerpo, que os los doy por lo fácil que es y lo eficaz al mismo tiempo. Esto tiene que ver con la acupuntura y realmente sirve mucho y hay un montón de errores. Para problemas en los huesos, lo mejor es este punto, que se llama isla central. Está entre el meñique y el anular. Y lo que tenemos que hacer es masajear ese surto, el surto que queda entre ellos, intentando quitar los nodulillos que sentimos. Este que es todobús. Y este otro punto. Es que está en la cara interna de la pierna, a cuatro dedos por encima del tobillo. El tobillo, aquí está la pierna. En el tobillo tenemos cuatro dedos. Y en el centro, no por aquí ni por aquí, sino en el centro, masajear ese punto. Para el dolor, dolor de huesos. Dolores reumáticos, de huesos, de aterosis... Va muy, muy bien. El dolor de la cabeza, el dolor del tener cefaleas, ¿no? Miraina, por ejemplo. La cabeza representa nuestra parte más superior, ¿no? Por ejemplo, nuestras funciones mentales, nuestra espiritualidad. Hay una toma de conciencia que tengo que hacer. Podemos tener dolor de cabeza cuando no tengo claridad en mis ideas. Y cuando soy rígida. Rígida, la rigidez mental también da mucho dolor de la cabeza. Dependiendo de la zona. La zona frontal suele tener más que ver con mi papel social. Mi problema en mi trabajo, en el colegio, en el instituto. La zona de los lados podría tener que ver con algo más de carácter personal. Con mi familia, con mi pareja. Para quitar dolor de cabeza, podríamos masajear este punto de aquí, en la cola de las cejas. ¿Vale? Aquí. Y... Y os daría también... Me daría uno que se vea aquí. Está justo en mi centro, en la nuca. Un centímetro más allá de la línea media. Ahí apretar bien. Eso, masajearlo durante un minutito, ¿vale? El dolor de dientes. Ahí es. Me cita esta nueva. Los dientes son un elemento de poder. Es morder algo. Es como una agresión. Serán gente que... A la que le puede costar y darle el diente a un problema, a una decisión. Es una actitud de un cobarde que estamos teniendo frente a algo. Es falta de... De fuerza, ¿sí? De fuerza vital, en realidad. Para quitar el dolor dental, voy a dar este punto, que es entre el labio y la nariz. Un punto ahí doloroso. Apretárselo así, por dentro, se pellizca. Y mejora el dolor de dientes. También, si son los dientes de arriba, masajearse aquí. Los de abajo, un poquito más abajo. Y este punto es importantísimo. Estos dos son bien importantes en todos los dolores y enfermedades, en general. ¿Vale? Uno es el que está entre la pinza del índice y del pulgar. Suele doler un montón. ¿Vale? ¿Qué he dicho también? Se duele un montón. No es el que está tanto. Perdón. ¿Estás ya ahora? ¿Qué? ¿Cuánto? A ver? Voy a probar. No. No. No te quito. 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 Se masajean a la vez, que si es posible, se masajean los dos a la vez. Infarto, dolor de corazón. Esto no es nada romántico en realidad. Dolor de corazón se da cuando hay una pérdida de territorio. ¿Territorio qué es? Aquello que considero de mi posición. ¿Qué puede ser? Puede ser mi pareja, cuando hay una separación mal gestionada, mal ligada. Puede ser mi trabajo, cuando un jefe deja de serlo, por ejemplo. ¿Sabes que ahorita va a ver? Yo conozco a otro amigo. Realmente, y a un divorciado, yo he ido viendo desde que sé esto. Y todos los casos me han coincidido con una separación de un ser querido, con una pérdida de trabajo o con una pérdida de casa. Esos tres. Mi territorio, mis cosas. Mi vida, lo que es parte de mí. En fin, puedo no apegarse demasiado a las cosas. El estómago, el dolor de estómago, es algo que, una situación vital que no puedo o no sé digerir. Suele haber, además, mucho miedo. Cuando la gente tiene un fuerte dolor de estómago, hay un miedo que debemos superar. Para eso es muy buena una flor, una flor que se llama Mimus. Y estos puntos serían muy buenos, sobre todo en el doble estómago. Es el otro. Masajearlo, es tres deditos por debajo de la muñeca. En el caso. Y, de nuevo, el estómago. Menorrea, decís eso que es, el dolor femenino. Suele tener que ver con una dificultad en aceptar la feminidad. Nuestra feminidad, el hecho de ser mujer, pasa mucho a adolescentes que nos quieren crecer. Y, bueno, puntos interesantes sería este. En mitad de la planta del pie, justo donde acaba la cabeza de los metatarsos. Ahí está. Ahí. Hay un punto que duele. No es aquí, ¿eh? Es un poquito más arriba. Esa era mucha energía ese punto, en generación. Dolor de... Y en otra cara, ¿no? De la moneda. No, 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 no. Pobrecita, no. Y en otra cara, ¿no? ¿Qué pasa? Ven a entender con problemas en el rol masculino, en la creatividad. Un problema con un hijo, como padres también. La muerte de un hijo, sé mucho. Y, vale, nos faltaría. Nos faltaría el dolor emocional, ¿no? El dolor emocional hablaríamos de ansiedad y depresión, que se dice que es la albidemia de nuestra era, de nuestros siglos. Todo se mueve a un ritmo demasiado rápido y vivimos preocupados, agustiados. Entonces, atención a las siguientes actitudes que nos pueden hacer enfermas. Sobre preocupación por lo que la gente piense de nosotros. Eso nos estresa mucho. Sobre preocupación por la propia salud. Salud. Gente muy hipocondríaca, mucha. Y la salud de la gente que me rodea. Una especie de generosidad, pero... Pero no podemos hacer nada para cambiarlo y ya estamos un poco poniéndonos nerviosos. Envidias. Envidia a alguien que tiene lo que creo que le merecería yo, ¿no? Malas experiencias en el pasado que no sabemos o no hemos podido dejar atrás. Una baja autoestima, como hemos hablado antes, cuidado. El no perdonar o no perdonarse. Esas son fundamentalmente lo emocional, las cosas o las actitudes que debíamos conocer cuanto antes. Y bueno, en realidad, después de todo esto, lo que vemos es que si el dolor nos hace esclavos, si no somos capaces de controlarlo y es ser el que domina nuestras vidas, vamos a tener problemas, vamos a sentir sufrimiento y realmente la vida no va a ser lo que debería ser. Si queremos ser más libres, si queremos ser más felices, deberíamos reconstruirnos, deberíamos unir los trozos, amando, con la fuerza más poderosa que existe en el universo, que es el amor. Gracias al amor nos conectamos con la ley de la vida, la ley del universo, que todos los vigenes, incluidos nosotros. Y gracias al amor nos armonizamos y devolvemos la justicia. Somos justos con nosotros, con el mundo, y todo vuelve a su ser, a donde debería estar. Sin embargo, la doctora internacional de Nueva Acrópolis, de Interia Steyber Guzmán, dice que con eso no basta. Que necesitamos dos elementos más para ser más libres y liberarnos de ese dolor. Uno es la voluntad, la voluntad de cambiar, querer ser mejores. Sin esa voluntad real, convencida, podemos hablar aquí horas y horas, podemos dar miles de explicaciones, pero en poco tiempo volveríamos a estar en el mismo sitio psicológico en el que entramos por aquí, y no haríamos nada. Y la otra sería la regeneración. Es necesario regenerarse. La naturaleza para curar crea elementos y tejidos nuevos, formas nuevas. Para eso es necesario quemar las naves, no volver atrás, no estancarse, huir siempre de la comodidad, tanto física como psicológica, espiritual, y activarse en nuevas conquistas. Eso sería seguir la ley de la vida, que no es otra que la de crecer, la de seguir avanzando. Y bueno, no quisiera irme sin intentar tratar de ser capaz de aliviar alguno de vuestros dolores, recordando que todos tenemos heridas, que todos libramos nuestras batallas, y que en esa lucha por ser más felices, por ser más libres, más conscientes, estamos juntos como seres humanos. Y como humanidad compartimos ruta, y en esa ruta, el dolor, es necesario para que seamos mejores, lo queramos o no. Así que, buen viaje. Gracias. Muchas gracias. Como decía Isabel, son ideas que no son nuevas de lo que sí son recurrentes. Los interrogantes, seguramente no hemos respondido muchas preguntas de las que traéis, quizás hemos generado incluso alguna duda más, ¿no? ¿Por qué el dolor? ¿Para qué el dolor? ¿Qué hago yo con mi dolor? ¿Cómo ayudo en el dolor de los demás? Pero lo cierto es que no creo que exista una medicina, una receta universal para esto. Pero sí que hay piezas como de un puzzle que están un poco desorganizadas, y a cada uno le toca un poco recomponer su propio puzzle. Eso sí, para ese ejercicio de recomposición o de reconstrucción, como decía Isabel, me ha encantado la reconstrucción, hay pistas. Por eso lo hemos llamado las pistas del dolor, y no se llama la conferencia soluciones para el dolor. No, hay pistas, hay muchos hombres, hay muchos movimientos, hay muchas enseñanzas a lo largo de la historia que nos han dejado esas pistas que uno tiene que ir siguiendo. Lo que pasa es que uno tiene que ir entrenándose y afinando en buscarlas, ¿no? Yo creo que esa...